Bandas de estafadores que siguen operando de manera impune en la zona centro de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. En las últimas horas, una mujer originaria del municipio chinanteco de Bahía Nacional dio a conocer de cómo personas se le acercaron y la estafaron, quitándole 50 mil pesos. A quien vamos a escuchar a continuación es a la señora Soledad Acevedo Santiago, originaria de Bahía Nacional, que fue víctima de una estafa en la zona centro de Tuxtepec. Los delincuentes le quitaron documentos, su celular y 50 mil pesos en efectivo. Esto se registró la martes, el 10 de octubre, en la calle Independencia, en donde a la víctima primero se le acercó una mujer que presuntamente no sabía leer ni escribir y que buscaba un despacho contable. Acto seguido, llegó su cómplice, un presunto ingeniero Ángel Blanco Coronel, que le indicó que las ayudaría a realizar el trámite correspondiente. Vaya, un acto muy bien armado, una estrategia fina, la que los delincuentes hicieron para estafar a estas damas. Gracias.